Hola, hola gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Moni Cosmetics y el día de hoy les traigo, pues bueno, una reseña o más bien mostrarles productos que están en tendencia de novedad o que estuvieron en oferta en diferentes tiendas, otras que son para el skin care o el cuidado de la piel y pues ya saben ustedes que esta es una emisión más sobre todo de Prichos, Walmart, Sam's y algunas tiendas que como les decía, pues bueno, también las estamos anexando en este video de haul y ya saben que les doy la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes, nuevos, recurrentes, ojalá los nuevos se sumen a la familia al final de este video. Para no darle tanto bla 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 porque pues bueno, el video es largo siempre que son compras, según yo ya me estructuré y ya los puse por orden y ya aparté mis tickets, ahorita tuve que repetirlo porque el ticket volose y no supe donde había quedado, entonces pues bueno, esperemos que no se haga más largo de lo necesario. La primer compra que ustedes van a ver es esta mochila, que está aquí, que se me hizo muy bonita, estaba de $479 pesos a, ahorita les digo porque la compré, porque yo por lo general en Walmart no compro mochilas, se me hacen un poco caras a menos que estén en oferta y esta estaba en $299 pesos con 3 centavos. Estaba muy feliz porque dije, oh wow, el tamaño está bastante grande, no está a lo mejor tan profundo como quisiera en cuanto a lo ancho, pero pues la verdad es que es una mochila que es práctica para lo que yo necesito, que es para mi escuela y pues abriéndola dije, ah mira también que novedosa, abre como si fuera una cajita, por dentro abre lo que abre también en la boca, un poco, un poco menos tal vez, pero bastante bien. Yo le vi muchos compartimentos, me encantó esta idea que estuviera como impermeabilizada porque trae plásticos, un poco acolchada, trae para las llaves, yo estaba encantada de la vida. Dije, no sé para qué le hayan puesto esto acá adentro, esto de aquí que es como para termos, dije, sí, esto va en la parte de afuera y aparte en la parte externa también traía estas bolsas que son bastante amplias, que miren, les voy a mostrar mi botella con agua, nada más déjenmela, cierro bien, cabe de maravilla. Aquí yo dije, oye, qué padre porque por lo general en las mochilas viene este espacio muy reducido. Yo estaba muy contenta viéndola por dentro, por fuera, viendo que tiene una bolsa secreta en esta zona y que pues no necesitas abrirla toda la mochila, aquí si traes tu celular o el lunedero lo puedes traer perfecto y ya no necesitas abrirla toda y entonces ya estaba yo como que sí, como no, sí me la llevo porque trae las asas de aquí, trae también esta parte de acá, que no está tan acolchada pero que está bastante funcional. Y ándale tú que le abro y que me encuentro con que trae papel aluminio aquí y dije, Mónica, esto no es una mochila, esto es una pañalera, mamacita. Pero pues yo dije, bueno, para cuestiones prácticas te sirve, te gustó, está barata, el material está muy bueno, está impermeabilizante por dentro, sobre todo eso me gusta, no se te van a mojar las cosas que traes aquí adentro de la mochila si se te llega a tirar lo que traes aquí afuera. Entonces dije, ¿cuál es el problema? ¿Quién va a saber qué es una pañalera? Solamente quienes vean este video. $299 pesos, esta la compré en el Walmart que está en Niño Obrero, así que hay varias, hay nada más creo que quedaban dos en este tono, hay en tinto, hay en azul cielo, hay en rosa pastel, entonces pues bueno, vayan, dense una vuelta, ojalá lo encuentren también en el Walmart más cercano que tengan y que tenga esta oferta, son de la marca Aume, si mal no recuerdo. Bueno, ya les estaré contando qué tan resistente y qué tan bueno y qué tan todo, cuando ya tenga más tiempo de uso, pero por lo pronto en $300 pesos creo que está bastante bien y sobre todo como les digo, el que quepa un termo amplio, eso pues ya es bastante agradecido. Y si tú quieres guardar ahí a lo mejor tu lunch, pues trae esta parte como les decía de aluminio, entonces a lo mejor te llega calientito, una sopa, algo, no sé, la puedes dar mil usos. Otra de las cosas que estuvimos comprando es estos tres artículos que son para la escuela, son mini correctores que son de los que corren así como en especie de papelito. Me los traje porque estaban en oferta, estos son de la línea de prichos, que estaban de $18.90 a $8.02. Entonces dije, sí como no, vénganse, no importa que traigan muy poquito rollo, porque aquí como se puede ver, no trae tampoco una cantidad extraordinaria, sin embargo son tres y en $8.00 están de súper lujo, sobre todo cuando quieres corregir áreas un poquito más amplias, que no es nada más una letra, estos son ideales. Otra de las cosas que trajimos también son estas dos cremas de Sun Ives, que pues bueno, yo estoy utilizando ahorita una que está bastante rico el olor, no recuerdo de qué flores son, pero me gusta mucho la crema y además la utilizo con un aceitito de la marca de Palmers y te queda la piel espectacular, súper hidratada, todo el día, hasta el otro día, todavía no sientes la resequedad. Y estas estaban de $52.00 en $40.00, estuve comparando las otras cremas, tanto la de Nivea como la de otras marcas, que estaban ahí y la realidad es que está la más barata, sobre todo por la cantidad de mililitros que trae, que son 532 mililitros. Y yo me traje la de piel renovada, que supuestamente trae colágeno y elastina, y también traje esta que a mí me encanta, el olor del cacao y también todo lo que tenga que ver como con las semillas de karité y todo eso, me encanta. Y esta es de cacao con vainilla, no la he olido, la verdad no la quise oler ahí, vamos a olerla aquí en esta parte para ver qué tal. ¡Ay, huele! ¡Ay, delicioso! Esto, como te digo, trae 532, esta se supone que es para hidratación profunda y lo que me gusta es que dice que son libres de parabenos y que su fórmula no es grasosa. Esta vamos a ver a qué huele, esta obviamente, tú sabes, huele un poquito como entre chocolate y vainilla. Esta huele más bien frutal, huele como a frutas, no alcanzo a percibir exactamente cuál, pero está entre frutal y herbal, y esta dice que te mejora visiblemente la elasticidad de la piel, haciéndola lucir más joven, 39 pesos con 90 centavos, estaba casi 12 pesos más barata, si mal no recuerdo, cada una de ellas, entonces pues bueno, sí te recomiendo la marca, yo ya la he utilizado y me gusta mucho, sí te deja la piel muy hidratadita. Ahora, otra de las cosas que estaban también en oferta son estas gomas, habían varias temáticas, habían algunas que eran como pues para niñas más bien, pero esta se la traje yo a mi hijo porque me gustó mucho, sobre todo si la quieres tener ahí como de adorno, este baloncito de voleibol, por ejemplo, está precioso, y aparte traen también, por ejemplo, aquí las palitas, los remos, la barquita, no sé, se me hace un detalle muy bonito, y en 8 pesos con 90, no la quise traer tampoco tanto porque pues no se trata de estar acumulando o comprando nada más por comprar, sino realmente algo que esté bonito, que sea funcional y que lo vayas a utilizar. Otras de los artículos que también estuvieron en oferta en 8 pesos con 2 centavos fueron estas cajitas, que trae unas ligas de colores, trae también como papelitos o pequeños post-it, y trae una microcintita adhesiva, unas pinzas y también trae unos clips, estaban en 8 pesos, me traje 3, y dije bueno, se me hacen muy padres, muy funcionales, y ya te llevas ahí, si se te acaban las cosas que trae adentro, pues las puedes utilizar para las agujas y traer ahí como tu pequeño costerito. También estuvimos trayendo estas dos libretas, esta es una de ellas, estaba en 99 pesos y me salió en 45, es de unicornio, se me hizo muy bonita, es negra, trae en detalle las pestañas, yo no soy muy amante de los unicornios, pero la libreta se me hizo de muy buen tamaño, trae 200 hojas, y se me hace como que está muy práctica para que pueda uno tomar anotaciones, una de las señoras que estaban ahí, que estábamos platicando y comprando entre chachar y bla bla bla, se lo llevó para su recetario, entonces pues no necesariamente lo necesitas para la escuela. 45 pesos a mitad de precio, es cuando debes de aprovechar con Walmart para llevarte las cosas en oferta, porque en precio normal, pues la verdad es que a mí se me hace una tienda un poquito cara de pronto. Y esta otra libreta también estaba en oferta, esta estaba también creo que de 99 pesos en 39 pesos, súper bonita la libreta, trae separadores, creo que trae dos separadores, tres separadores trae, y trae hojas que se pueden arrancar, entonces si tú quieres dar la hoja, pues bueno, no va a traer lo del, donde se queda la espiral, y la portada es como de cartoncito, no es un cartón tan rígido, y si se maltrata un poco, entonces yo te recomiendo que la forres, y dice cuidado, y veas brillante adentro, brillante es adentro, se me hizo el color bonito, bastante barato también, como que a un buen precio. Esas fueron las compras de, la última ocasión en la que estuve, ahora vamos a las primeras que fue en el Sam's, solamente te voy a mostrar dos productos que compré ahí, porque pues muchos de ellos ya los he guardado, y demás, y otros, pues ya ni encuentro los tickets, entonces, ni para qué, este de Pantene, el Pro B, que es Shampoo Control Caída, supuestamente te da fuerza increíble una semana, no lo sé, no lo he utilizado, pero este estaba en $129 pesos, no $147 pesos estaba este, pero es porque es de un litro, y pues también me traje estas aguas micelar, aprovechando nuevamente, que seguían en oferta, $162 pesos con 66 centavos, dije, yo sí me traigo otro paquetito, como no, con mucho gusto, porque pues la verdad es que en $80 pesos cada una, y trae 355 mililitros, tampoco las he probado, pero ya saben que todo lo que sea del cuidado del cabello, de la piel, Mónica va y compra, aunque los hace como compras de, de pánico se puede decir, porque no los necesita, pero él los tiene por si algún día los llega a necesitar, y miren que sí me ha pasado, de verdad sí les recomiendo tener por lo menos un repuesto, de lo que más utilicen ustedes, ya sea el agua micelar, las limpiadoras, etcétera, porque de pronto si se te acaban, pues bueno, si tienes aceite de coco, que padre, aceite de ricino, pues también te puede servir para desmaquillar, si no la crema, pues de cuerpo, que no es muy recomendable, y como para qué estarle batallando, si puedes tener una de más, bueno, esas fueron las compras del Sam's, ahora vamos a, me gustaría mostrarles este gatito precioso, que es como una especie de cojincito, está de verdad, súper pachoncito, súper simpático, este es de Miniso, lo compró mi hijo, y este creo que estaba, no más de 200 pesos, porque pues ya no tenemos la nota, y ya no nos acordamos cuánto le salió, pero la verdad es que está, muy, muy precioso, y muy, muy abullonadito, este, yo creo que se lo voy a robar, no lo sabe, se va a enterar cuando ve este video, o cuando me escuche lo que estoy grabando, y otra de las cosas que les quiero mostrar, antes de ver la segunda, ya lo tengo aquí con ojos de, bueno, la segunda parte de las compras de Walmart y Pritchard, la vamos a dejar hasta el final, quiero mostrarles esta caja, dice Special Delivery, que es de la marca de Viora, Dermática, ya les había mostrado alguna vez esta marca, y me encanta como viene envuelta ahora, de hecho, esta partecita se le cayó, pero, déjenla, abro, porque les digo que la voy a abrir con ustedes, dice, productos elaborados a mano, con mucho amor y cuidado, en Guadalajara, Jalisco, México, les voy a dejar los datos, de Viora Dermática, a donde se puedan comunicar con ellos, yo lo compré en esta ocasión, con el 10% de descuento, porque aproveché que era mi cumpleaños, y te dan ese beneficio, si tú te suscribes, de cierta manera, a tu correo, te suscribes a su página, y la realidad es que no es una página latosa, porque luego hay otras que te están man, y man, y man de publicidad, y esta, honestamente, no, o sea, es como una cuestión muy tranquila, hasta ahorita no me han mandado publicidad, y, ay Dios, vamos a ver si lo puedo abrir con esta reglita, sí, sí pude, a Dios lo van a hacer práctico, vamos a abrirla, como les digo, me salió con el 10% de descuento, iban a ser como 900 y cacho, fueron 800, 97, iban a ser casi mil pesos, y nuevamente, te ponen, una carta de agradecimiento, y te dicen, cómo es que tienes que utilizar cada uno de los productos, te mandan también la descripción de cada uno de ellos, en papelitos aparte, y viene en una, envuelto en estos papeles, súper bonito, súper bonito, eso me encanta, de verdad, son súper detallistas, se los recomiendo muchísimo, la atención es muy buena, son muy amables, te atienden rápidamente, y tienen entregas, se puede decir, a domicilio, o se ponen de acuerdo, te lo pueden mandar a cualquier parte de la república, pero si vives en Guadalajara, puedes ir a los puntos de entrega, para que no te salga el costo extra, de los envíos, yo estuve comprando nuevamente, el jabón de caléndula, que me ha gustado mucho, porque si limpia a profundidad el rostro, ahora en esta ocasión, les pedí un bloqueador solar, ya lo estaremos probando, este es de 100, factor solar 100, de protección 100, y trae vitamina E, ya les estaré diciendo después, que es lo que contiene cada uno de ellos, en un video especial, nuevamente la vitamina C en Sprite, este es nuevo, el óleo bioactive, es nuevo para mí, no lo había probado, lo vamos a estar probando, y lo compré nuevamente una, porque les digo que ya estaba, con este rollo de, querer aprovechar la oferta, pero ya algunos productos se me habían terminado, sobre todo este, que es la vitamina C, el jabón no tarda, yo creo como, un mes, dos meses, es que lo utilizo todos los días, y también lo utilizamos mi hija y yo, este es un suero anti edad, este también es nuevo, no lo he probado, me encantan las botellas, este es un serum nutritivo, para el cuidado de los ojos, y el contorno de los ojos, y este es el que yo tengo, el serum nutritivo facial, que también ya se me ha terminado, y ahora me mandaron, una toallita limpiadora de regalo, muchísimas gracias, Viola Dermática, y esta que es la crema de pigmentante, ajá, si mal no me equivoco, entonces, todo esto, que son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más esto de obsequio, me salió en menos de 900 pesos, en realidad son súper económicos, y de excelente calidad, y como te digo, artesanales, veganos, este, elaborados en frío, para que se aprovechen todos los nutrientes, ya les estaremos haciendo reseña, más adelante, no se vayan a perder, ese video, y sobre todo, el cómo me he ido con la piel, al estar utilizando, estos productos, y también, los de The Ordinary, lo que es el skin care, y el cuidado de la piel, para mí, es básico, fundamental, ningún, maquillaje te va a lucir, si no tienes una piel bien preparada, bueno, vamos a lo último, que como les decía, es de Walmart, y pues bueno, compré una oferta, de la marca de Pantene, son dos acondicionadores, este que es el control caída, para hacerle, pues el dupe, a este shampoo, que ya había comprado, en el Sam's, y este otro, que es de agua micelar, que es el que estoy utilizando ahorita, que dice que purifica e hidrata, ayuda a dar brillo, e hidratar hasta las puntas, si lo he sentido muy bien, de hecho, te lo pones y es riquísimo, pero ya les haremos reseña, más adelante, otra de las cosas, que estuvimos comprando, también, son estas almohadillas, de Zoom, las compré, porque estaban más baratas, que ni siquiera, las otras que utilizo, que son de la marca, de Great Ballou, y estas estaban, en 20 pesos, estaban de 24 a 20, ojo, no me iban a hacer el descuento, si no me fijo, y le digo al chavo, oye, estas estaban en 20 pesos, agarró, no sé qué le dijo al supervisor, y me hicieron el descuento, entonces, para que tengan mucho cuidado, en eso, siempre revisen, cuando vayan pasando los productos, que les apliquen, los descuentos, y el precio que viene ahí, si no tienes buena memoria, anótalos, para que, no te vayan a ver la cara, de paisano, y luego, también compramos, esta promoción, que estaba, de, Tampax, eran también los más baratos, estaban en 39 pesos, y, en 39 pesos, de 47, entonces, pues bueno, tampoco me iban a hacer la oferta, ya hasta que, este, le volví a decir, compré tres, ya saben que a mí, esta marca es la que más me gusta, estaba mucho más barata, que Nicotex, y que así como no, me engaché con su mami, y también compramos, esta toallita, que más bien, se la compré, dice que es una toalla facial, la compré, porque a mi hijo, me encantó, y pues para que, así se, tenga una toalla específica, para el rostro, porque ustedes saben, la voy a abrir, que, para el rostro, debemos de tener, una toalla, con la que no nos limpiemos, el cuerpo, porque si no, las células muertas, no las vamos a llevar a la cara, y está súper bonita, esta estaba, de 50 y algo pesos, la encontramos, en oferta, en 25 pesos, con dos centavos, y está súper, súper suavecita, pero también trae aquí, como un poco, como para que te pueda ayudar, a limpiar bien, como exfoliar un poquito, y traer, bendito pingüinito, también compramos, estos, 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 aromatizantes, para difusor, que dice, que le quedaban, a cualquiera, pues quiero que sepan, que no le quedan, a cualquiera, no les vayan a creer, no venden el difusor, pero, en el, que yo tengo, me costó muchísimo, trabajo, colocarlo, si se queda, pero, tienes que forzar, un poquito el aparato, entonces, pues bueno, lo que sí, es mucho más barato, porque este estaba, en 79 pesos, cuando el más, económico, de las otras marcas, están, 2 por 120, entonces, si es mucha, la diferencia de precio, también trajimos, una reglita, que estaba, estas que, supuestamente, se doblan, y me dice mi hijo, que ya después, se van como aflojando, no trae, ni siquiera la numeración, nada más, es como para que tengas, con qué apoyar, para, para hacer, este, ciertas líneas, y estaba en oferta, en 5 pesos, así que, por eso, también dijimos, bueno, tráetela, no está tan cara, y, la sandwichera, de, mi cake, que esta sí, estaba en oferta, estaba a 29 y 17 pesos, también, trajimos, decoraciones, déjenme los paso, para acá, ahora sí, ah, bueno, un inter, esta crema, las compro yo, en Gelden, se las recomiendo, muchísimo, todas las que son, de línea asiática, este, ya no puedo encontrar yo, una que, le había regalado a mi pechocha, me traje esta de Lili, a ver qué tal, porque las que son, estas, son una maravilla, de verdad, si ustedes pueden encontrar, un Gelden, y pueden encontrar, estas cremas, tienen la misma, capacidad de hidratación, que muchas cremas, que son caras, y, la realidad es que esta, por ejemplo, me salió, en 120 pesos, es una crema, súper hidratante, pero, que no te deja la piel, ni pesada, ni grasosa, entonces, se las recomiendo, y estos, que son para el cabello, muy prácticos, porque son de cerrito, compramos, 5, en la, parte de Obregón, estaban en 13 pesos, creo, 12, 13 pesos, son muy prácticas, y ahora, si vamos a prichos, lo primero, que estuvimos comprando, son estos contenedores, la verdad, que se me hacen muy prácticos, muy, muy prácticos, son como, en especie de, madera, supuestamente, lo que trae afuera, pero es nada más, como una especie de carcamonía, y son de plástico, con su tapaderita, entonces, para una salsa, para unas fumbas, que le quieras mandar a tu hijo, al, no sé, de lonche, o algo, cosas pequeñitas, aquí lo puedes guardar, ya saben que todo cuesta, 18,90, en prichos, y estuvimos traiendo, también, estos tres cestitos, me encantaron los colores, y, sobre todo, estas que me gustan mucho, por la profundidad, estas son mis favoritas, por la profundidad que tienen, y que no son tan estorbosas, traje dos en morado, y una en rosita, porque estas son para mi hija, y, estaba también, ya lo de diario, de muertos, obviamente, está todo lo que da, ahorita, si ustedes quieren adornar, de día de muertos, pues, ahí pueden encontrar, cosas que están económicas, entre comillas, y, también, te recomiendo, que vayas y veas, a nuestros artistas, o artesanos, para que también, le consumas, al producto nacional, porque estas, pues, al final de cuentas, son chinos, estaban las calaveritas, que tú le pones, adentro la vela, y, esta es en tono fuchsia, me encantó el color, no había en tono morado, que es el que yo hubiera querido comprar, pero, pues, bueno, y, también, de las novedades, que hay, esta creo que ya es, bueno, estos, estos popotes, son cuatro, yo ya había comprado, de la misma línea, de Walmart, pero unos, que, pues, son un poquito, más costosos, y me habían, salido, como en 47 pesos, y estos, más o menos, el material es parecido, estaban, en 18, 90, entonces, estos son reutilizables, los puedes, este, limpiar, nada más, la única ventaja, que tenían los otros popotes, es que traían, pues, el, limpiadorcito, para que los puedas, estar tallando, porque eso sí es importante, que sepas, de este tipo de, artefactos, 18, 90, y, ah, de la línea, de los días de muertos, está también, este portarretrato, también son muy bonitos, los detalles, muy mexicanos, aunque, no todos los colores, son totalmente mexicanos, pero, pues, bueno, también estaban 18, 90, para ponerle ahí, la foto, al, al difunto, y, de una colección, pasada, son estos stickers, que están así, como planificados, estos me gustaron, como para donar, ayer, el salón de, de mi escuela, y, estos, que están súper bonitos, son imanes de madera, miren ustedes, que chulada, están bien coquetos, y, de lo último, que está en colección, son los perezosos, estos se los vi yo, a una alumna, y me encantaron, se los traje a mi hija, para, pues, ahorita, que esté estudiando, para el examen nacional, de medicina, entonces, estos, de verdad, se me hicieron súper bonitos, hasta para mí, pero, pues, bueno, ya veremos, si lo encontramos, en la siguiente ocasión, que vayamos, esta libretita, Just Relax, con un dormilón, ahí, colgado, está súper hermosa, la libretita, desde que la vi, me encantó, entonces, está como muy práctica, porque está ligerita, los clips, de mariposa, que son estas pinzitas, no sé si alcancen, a ver, ahí, los perezosos, están chulísimos, chulísimos, de verdad, creo que es una de las colecciones, más bonitas, tan bonita, que hasta me atreví, voy a traer también, las carpetas, vale muchísimo la pena, este muñequito, está muy tierno, está muy cute, están muy bien hechacitos, y pues, creo que, si no me equivoco, ya terminamos, muchísimas gracias, por llegar hasta este punto, y de todo esto, que fue lo que más te gustó, y que es lo que sí comprarías, que te pareció, mi pañalera, de mochila, tú lo utilizarías, no lo sé, dímelo, al final de tus comentarios, y yo les mando, besitos, bendiciones, muy buena vibra, y ya saben que, los espero aquí, en la próxima emisión, siempre, siempre con buena vibra, y que les multiplico, todo lo que me manden, muchas bendiciones, y nos vemos, aquí al Mónico Smerix, cuando, hasta, la próxima, mi gente, bye bye.